hola despiertos bienvenidos a liberémonos de la matrix mago de os es una banda española de folk metal fundada en madrid el 7 de julio de 1988 por texos de fillatio consagrada como una de las bandas más reconocidas e importantes del heavy metal en español convirtiéndose en la más popular e influyente del folk metal hispano sus canciones más icónicas son molinos de viento y fiesta pagana entre otras sin embargo en el año 2000 hace más de 20 años sacaron un álbum llamado finisterra del cual se desprende una extraña canción llamada satania la cual parece haber atinado a todo el control que están queriendo ejercer con el ser humano hoy en día para ponerlos en contexto esta canción salió cuando el internet estaba dando sus primeros pasos y cuando aún los smartphones no existían el nombre satania que nos recuerda una ciudad gobernada por satanás queda muy ad hoc al escuchar la letra ya que dice bienvenido a la nueva era a un mundo sin dolor sin amor ni imaginación este primer párrafo de la canción nos está diciendo que en esta nueva era no hay sentimientos ni creatividad en los seres humanos y casualmente qué es lo que han hecho con esta sociedad moderna actualmente deshumanizarnos con toda la programación que han hecho en los medios del entretenimiento al grado de no tener empatía por el prójimo ni sentir nada por ellos además de que poco a poco están acabando con nuestra creatividad ya que el día de hoy es más fácil pedirle a una inteligencia artificial que imagine algo por nosotros que esforzarnos por crearlo con nuestra mente así que si tenía razón mago de os la canción continúa donde la lluvia sacia un bosque que no puedes ver si no navegas por la red la hermana luna se dejó de peinar pues no encontraba el reflejo en su espejo el mar en esta parte de la canción nos está diciendo que en el futuro los bosques y los mares ya no existirán a causa de la contaminación y otros factores y la única forma de verlos y recordarlos será a través del internet algo que afortunadamente no ha pasado pero que nos vamos acercando poco a poco la letra sigue alza la vista hasta donde te alcance la razón podrás ver que el sol se marchó montado en una nube de carbón y gas letal fueron en busca de una flor acaso esta parte de la canción se está refiriendo a un invierno nuclear por el cual nos perderemos la luz del sol algo que nos da bastante en que pensar en la siguiente estrofa ya comienzan a mencionar como la inteligencia artificial tendrá un papel muy importante en el futuro y repito en una época en la que el internet daba sus primeros pasos ya que dice pues el hermano sol se cansó de alumbrar alimentado por un disco duro y una terminal dándonos a entender que todo será virtual controlado por una inteligencia artificial y qué casualidad que a eso nos estamos acercando a pasos agigantados con el metaverso y otras realidades virtuales aumentadas el estribillo tampoco deja nada a la imaginación ya que dice o en satania estás tus pensamientos programados están o aprieta el botón navega en mi mundo deseos puntocom aquí nos está diciendo que vivimos en una realidad gobernada por satanás tal y como lo dice la biblia pero no sólo eso sino que también nos deja en claro que hemos sido manipulados para pensar como ellos quieren a través de los deseos que son los que alimentan al ego y el ego es el que nos ata a esta realidad oscura y nos hace olvidar por completo nuestra espiritualidad vaya que si esta canción predijo absolutamente todo continuando con la letra dice construyete un paraíso un amante virtual mándale orgasmos por email diseñate un beso tierno o un gesto de amor abre un archivo y grábalo compra un programa especial para llorar donde en las lágrimas puedes elegir variedad increíblemente esta parte de la canción hace referencia a la influencia tan grave que tenemos actualmente con los smartphones y sus miles de aplicaciones que controlan gran parte de nuestras vidas la canción continúa la voz de tu amo soy linkada a tu corazón te concedo futuro a cambio de tu libertad aquí prácticamente nos están diciendo que ellos son los amos que quieren controlar nuestros pensamientos y sentimientos y que para tener un futuro mejor debemos sacrificar nuestra libertad y hoy en día cuántas veces hemos tenido que sacrificar nuestra libertad por una supuesta seguridad vaya que si mago de os no se guardó absolutamente nada con esta canción en conclusión satania la canción de mago de os atinó casi en todo lo que ocurriría con la llegada del internet y las inteligencias artificiales en una época en la que nadie hablaba de esto una canción imperdible para los despiertos ya que relata cómo están queriendo controlar a toda la humanidad con estas nuevas tecnologías hasta aquí dejo este análisis como siempre recordándoles que mi nombre es leonardo y nos vemos en la próxima